Pero de una cosa es tener planes y de otra cosa es mostrar resultados. Finalmente, creo que hay un tema en donde me parece importante también destacar el esfuerzo que se va a hacer, o que se propone el Ministerio en torno a la formación de docentes universitarios con título de doctorado. Este es un tema en el que el país está muy rezagado a nivel internacional. Hoy en día ya hay países en América Latina en donde prácticamente están llegando a topes en que casi todos los profesores universitarios tienen título de doctor. Nosotros estamos sumamente rezagados en este campo. Si queremos educación de calidad a nivel de la educación superior es necesario incrementar notablemente, y eso exige un crecimiento muy grande en nivel de recursos, de becas, de apoyos para doctorados, tanto en el país como fuera del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Resumiría los puntos señalados. Primero, la necesidad de generar una reflexión sobre cómo se puede o definir la calidad, dependiendo de factores, entre otros, por ejemplo, contextuales. Entonces, esto obviamente tiene que ver con los temas de regionalización, donde el tema contextual y los temas de pertinencia son relevantes. Y en el caso de educación superior, pues hay unas reflexiones particulares en relación primero con lo que podría llamarse una especie de brecha cultural en relación con la educación técnica y tecnológica, que como usted lo sugiere, pues hay que tenerla en consideración en los planes de ampliar la cobertura este tipo de educación, hace una reflexión sobre si el enfoque de competencias es suficiente, si no hay que ampliar ese enfoque de competencias a todo el tema de desarrollo del conocimiento. Y pues se señala algunos temas particulares en relación con la movilidad regional en educación superior, la internacionalización y los PHDs en relación con la docencia en la educación superior. La doctora Larcón ha sido llamada de urgencia a presidencia, entonces vamos a comenzar con varias de las preguntas que fueron realizadas. Bueno, muchas gracias, son cuatro categorías de preguntas básicamente las que tenemos, una relacionada con las competencias y los roles tanto del Ministerio de Educación como de las Secretarías de Educación en este reto de la Estrategia de Atención Integral. Una pregunta por los lineamientos técnicos, los llamo en general, ahorita preciso sobre el tema de los pedagógicos, la sostenibilidad y continuidad de la atención por algunas dificultades que se han presentado y el tema de los estándares de calidad. Entonces sobre eso, las respuestas muy concretas. Dentro de lo que ha prestado la Comisión, básicamente las competencias del Ministerio de Educación están concentradas principalmente en todo el ejercicio relacionado con la participación en la construcción de una política pública nacional de primera infancia. Esto quiere decir que todo el insumo que nosotros tenemos de la política sectorial es una plataforma importante como también lo es la del COMPES 109. Pero si nosotros somos conscientes, digamos, del ejercicio y de la envergadura del trabajo que vamos a hacer, una política pública de largo plazo que visione 10, 15 años, el tema de atención integral a la primera infancia, no existe en coherencia total con lo que se quiere en este momento. Entonces uno de los roles del Ministerio es obviamente la participación en ese equipo líder como lo es el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Cultura. El segundo es la definición de estándares técnicos de algún paquete. Hemos definido dentro del marco de la estrategia nueve lineamientos técnicos que tiene que tener la atención integral en el país. Son lineamientos transversales, no son lineamientos por sector. De todas maneras, el sector de educación lidera, obviamente, por su misionalidad en la construcción del lineamiento pedagógico nacional, todas las orientaciones pedagógicas de la educación inicial, conjuntamente con el Ministerio de Cultura. Tiene a cargo también el lineamiento relacionado con los temas de valoración del desarrollo infantil y el debate alrededor del tema de evaluación, de valoración, de seguimiento del desarrollo infantil, conjuntamente con el Ministerio de Protección Social. En temas de formación, tiene una doble tarea. Hablar de unos lineamientos generales de formación desde equipos técnicos, agentes comunitarios, hasta toda la formación propia del ciclo de la educación formal y, por otra parte, la directa formación a muchos de estos agentes o profesionales que van a trabajar en los temas de educación inicial. Y tiene también a cargo, conjuntamente con los otros ministerios, las orientaciones pedagógicas y las orientaciones técnicas para mirar cómo desde primera infancia se aborda todo el tema de los enfoques diferenciales. Es decir, cuál va a ser la postura del país frente a los procesos de niños y niñas en condición de discapacidad. ¿Qué va a pasar con las atenciones diferenciales de los niños víctimas de conflicto armado? ¿Qué pasa con nuestros niños campesinos? ¿Qué pasa con nuestros niños miembros de comunidades indígenas, de etnias, de afros? Y ahí el debate tiene que ver desde todo un marco general pedagógico, desde un proceso de inclusión y desde toda la perspectiva de derechos, cómo es que vamos a empoderar a los entes territoriales para poder avanzar en el ejercicio. Esto entonces pone en otro reto propiamente ya a las secretarías de educación. O sea, las secretarías de educación son nuestro motor en territorio para hacer particularizar a las condiciones de cada sitio, de cada espacio territorial, pero también para poder construir particularmente con los demás sectores en cada uno de los territorios. Un reto grande que tiene el Ministerio de Educación, además de los que dije anteriormente, es el tema de las transiciones. ¿Cómo vamos a trabajar ese paso? Aquí se ha enfatizado mucho en las transiciones entre educación básica y el tema de educación superior, el tema de educación superior y el tema laboral. Pero no olvidemos que el tema de los traumas, casi que a ese nivel, de las transiciones las vivimos desde los más pequeños. Desde cómo salimos del proceso del ciclo que ha vivido el niño con la familia, hacia un ejercicio ya en un centro de desarrollo infantil y cómo hacemos para que el ciclo de educación inicial se hable articuladamente y el niño no sea la víctima de las desarticulaciones administrativas, pedagógicas, técnicas, sectoriales que nosotros tenemos, sino que el niño pueda vivir su ciclo de acuerdo con las particularidades y requerimientos que cada uno de ellos tiene. Y eso entonces hace que educación básica inmediatamente tenga que mirarse, en materia de calidad, en materia de pertinencia, en materia de enfoques diferenciales. Nosotros suponemos que el ejercicio sigue una normalidad, un proceso casi que administrativo automático, con las mismas condiciones de calidad que se adquiere en su momento determinado. Esto entonces para una pregunta concreta que qué va a pasar con el documento 10. No solamente el documento 10, sino toda la documentación que las entidades en este momento tienen para orientar procesos de primera infancia están siendo sometidos a revisión, ajuste y discusión. Muy seguramente, con toda certeza les puedo decir que evidentemente el documento 10 va a ser ajustado a partir de todo este debate nacional en torno al tema del alcance, la pertinencia y los demás elementos pedagógicos propios del ciclo de educación inicial. El proceso está pensado, el plan de desarrollo le dio la tarea a la Comisión Intersectorial para que oriente los esquemas administrativos y financieros para organizar la atención. Una de las cosas que compartimos con los compañeros que hacen la pregunta es si ya se están empezando mecanismos, se están definiendo estrategias para que nosotros no hablemos en educación inicial de ciclos y de periodos de atención de tres meses, cuatro meses, se corten a los siete meses. Una de las tareas de los retos y del ejercicio que estamos asumiendo es planeando todo el tema de contratación para el año entrante, de tal suerte que es uno de los temas más árgidos de discusión ahorita, si responde a un sector únicamente, si evidentemente el ejercicio misionalmente a quien le corresponde, si esto desgasta administrativamente y hace que... Gracias por ver el video.